Novena en preparación al nacimiento de nuestro Señor Novena de Navidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro Hijo la mayor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de la bienaventurada Virgen María, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado. Suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con la humildad profunda, con el amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna. Y mora eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día II. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consideración, la encarnación del Verbo de Dios en el seno virginal de María Santísima, luego del anuncio del Arcángel San Gabriel. El Verbo eterno se halla a punto de tomar su naturaleza creada en la Santa Casa de Nazaret, en donde moraban María y José. Cuando la sombra del decreto divino vino a deslizarse sobre ella, María estaba sola y engolfada en la oración. Pasaba las silenciosas horas de la noche en la unión más estrecha con Dios, y mientras oraba, el Verbo tomó posesión de su morada creada. Sin embargo, no llegó inapropiadamente. Antes de presentarse, envió a un mensajero, que fue el Arcángel San Gabriel, para pedir a María de parte de Dios su consentimiento para la encarnación. El Creador no quiso efectuar ese gran misterio sin la excesencia de su criatura. Aquel momento fue muy solemne. Era potestativo en María rehusar. Con qué adorables delicias, con qué inefable complacencia, aguardaría la Santísima Trinidad a que María abriese los labios y pronunciase el sí, que debió ser suave melodía para sus oídos, y con el cual se conformaba su profunda humildad a la omnipotente voluntad divina. La Virgen Inmaculada ha dado su asentimiento. El Arcángel ha desaparecido. Dios se ha revestido de una naturaleza creada. La voluntad eterna está cumplida y la creación completa. En las regiones del mundo angélico estalla el júbilo inmenso, pero la Virgen María ni le oía ni le hubiese prestado atención a él. Tenía inclinada la cabeza y su alma estaba sumida en el silencio que se asemejaba al de Dios. El verbo se había hecho carne, y aunque todavía invisible para el mundo, habitaba ya entre los hombres que su inmenso amor había venido a rescatar. No era sólo el verbo eterno. Era el niño Jesús, revestido de la apariencia humana, y justificando ya el elogio que de él han hecho todas las generaciones en llamarle el más hermoso de los hijos de los hombres. Oración a la Santísima Virgen María para todos los días. Soberana mía, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese por madre suya, os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma, y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena, para el nacimiento espiritual de vuestro adorado hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y de la divina ternura con la que aguardasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oración a San José para todos los días. Oh Santísimo San José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios, porque os escogió para tan altos ministerios, y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego por el amor que tuvisteis al divino niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle, y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le vea, y goce en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aspiraciones para la venida del niño Jesús Gozos Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Oh sapiencia suma del Dios soberano, que al nivel de un niño te hayas rebajado. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Oh Adonai potente, que a Moisés hablando de Israel al pueblo, disteis los mandatos. Ah, ven prontamente para rescatarnos, y que un niño débil muestre fuerte brazo. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Oh raíz sagrada, de Yesé, que en lo alto, presentas al orbe, tu fragante nardo. Dulcísimo niño, que has sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Llave de David, que abre el desterrado, las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanda mano, de la cárcel triste, que labró el pecado. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan preciado, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño, da el mísero amparo. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel Anhelo, pastor del rebaño. Niño que apacientas con tu suave callado, ya la ovejarista, ya el cordero manso. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado. Luce hermosa estrella, brota flor del campo. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven que ya María previene sus brazos, de su niño vean el tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ve ante mis ojos, de ti enamorados. Vese ya tus plantas, vese ya tus manos. Posternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Oración al niño Jesús para todos los días Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijisteis a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya, a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia, y nada te será negado. Pídase la gracia que se desea obtener. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que soy la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria, ayudándonos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concedednos por los méritos infinitos de vuestra encarnación y de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Repetir la gracia que se desea obtener. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguro de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,